La India aquí en Puskar, una parte y hay muchas partes más que son tan accesibles para aquellos que estamos en el sendero espiritual y queremos una recarga de energía espiritual en el occidente como es en las Américas o en Europa, hablando pues de dos lugares es muy difícil tener tantos lugares a disposición a nuestra disposición para viajar y estar un tiempo ahí, sea unos días, unas semanas o unos meses pero la India tiene tantos lugares, Rishikesh, Gokarna, Bodhgaya, Varanasi, Jagannath Puri, Chitrakut Darmashala, Amritsar, en cuanto a la ciudad sagrada, hay tantos lugares más y aquí estoy en mi meditación, en mi introspección, etc. Jai Hind Darmashala, 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 Darmash